¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Un placer recibirlos como siempre en este canal. Invitadísimos a suscribirse si es que todavía no lo están. Si ya están suscriptos, eso está muy bien. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Les dejo por acá también mis otras redes sociales para que vayan y me sigan. Denle like, comenten, compartan. Y si tienen alguna coreo que les gustaría que hagamos, me los dejan en comentarios. Mati, divino, me encanta lo que haces. Por favor, me encantaría que hagas una coreo de tal y tal tema. No sé, la bamba. Rosa Rosa la maravillosa. El siguiente dice que quizá algo armamos. Les dejo esta nueva coreo para que disfruten. Arranquemos ya con ese video. ¡Chau! y Lesslie. Me la comía. Siempre escondidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora me voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora me voy a comer Caña, 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 la cosa se pone ruda Está perreándome hasta abajo y de a poco me desnuda Escándalo, las dos somos un escándalo Todos están grabándonos, me dicen nena vámonos Ya vámonos Me la cumplía Es que esa nena está muy buena y me fascina Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora me voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora me voy a comer Te quiero encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ah Te quiero encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ah Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto